hoy en mis pimienta vamos a preparar nuestro propio lomo curado para la receta de hoy vamos a necesitar una pieza de lomo de 600 o 700 gramos de peso 250 gramos de sal 300 gramos de azúcar una cucharada de pimentón picante y una cucharada de pimentón dulce una cucharadita de hierbas provenzales y una cucharadita de pimienta negra molida lo primero que vamos a hacer es poner juntos en un bol el azúcar y la sal y mezclamos perfectamente después en un recipiente en el que el lomo se ajuste bien ponemos una base de sal y azúcar colocamos encima el lomo y lo terminamos de cubrir con más sal y azúcar alisamos la superficie para que el lomo quede perfectamente cubierto tapamos el recipiente y lo dejamos en la nevera durante dos días y en caso de tener una pieza de lomo más grande como esta que pesa un kilo 200 gramos vamos a cortarla por la mitad antes de ponerla con la mezcla de azúcar y sal el resto del procedimiento sería lo mismo mezclamos sal y azúcar eso sí el doble de la cantidad lo ponemos en un recipiente cubierto por arriba y por abajo perfectamente con la mezcla de sal y azúcar y lo dejamos en la nevera dos días después de 48 horas veremos que gran parte de la mezcla de sal y azúcar se ha disuelto es normal sacamos el lomo del recipiente y lo lavamos perfectamente bajo el grifo para quitar toda la sal y el azúcar y después lo secamos muy muy bien con ayuda de papel de cocina notaréis que la pieza de lomo ha reducido un poco su tamaño también es normal mezclamos en una fuente los dos tipos de pimentón la pimienta y las hierbas provenzales y vamos a rebozar perfectamente nuestra pieza de lomo con esta mezcla yo he optado por usar pimentón dulce y pimentón picante pero si queréis poner solo dulce no hay ningún problema una vez esté perfectamente rebozado con la mezcla de especias el lomo lo envolvemos en una hoja de papel de cocina y después lo cubrimos bien con una venda en lugar de una venda podríais envolver el lomo también con una tela de lino se trata simplemente de envolverlo ligeramente para facilitar la curación de la carne y una vez tengamos el lomo bien cubierto vamos a meterlo en la nevera lo dejaremos reposar allí durante tres semanas si vuestra pieza de lomo era más pequeña con solo dos semanas sería suficiente pasados los 21 días de curación sacamos el lomo de la nevera lo desenvolvemos y ya podemos disfrutar de él no os imagináis lo bien que huele la mejor manera de saborear nuestro lomo casero es cortarlo en láminas muy finitas y degustarlo con un rico pan si es casero mucho mejor os aseguro que vais a sorprender a todos vuestros invitados con lo riquísimo que está este lomo que aproveche muchas gracias por ver este vídeo en mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas en mispimienta.com en mispimienta.com en mispimienta.com